Con este marco de público, la gente de San Lorenzo, en Santiago del Estero, recibe al plantel de Rubén Darín Suba, que ya de a poquito se va acercando al hotel aquí en la localidad de La Banda. Gran, gran entusiasmo por ver al ciclón. No importa lo que diga, lo que diga los demás, porque si es fuera fuerte, la gente quiero. Nuevo y buen amigo, desde el pueblo de los nuestros títulos, la gente quiere. Se abre la puerta, baja Fabián García, ayudante de Rubén Insúa, ahí viene Rubén. Una fiesta, recibe a San Lorenzo. San Lorenzo ya está en Santiago del Estero para jugar con Central Córdoba. Este martes, 21 a 30 en el Estadio Madre de Ciudades. Empieza a trabajar los dirigentes, auxiliares, a la espera de los protagonistas. Fran Flores, primero en Majar. Nico Blatni, a Nico. ¡Vamos, vamos, 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 vamos Gracias.